El Pleno de Septiembre ha finalizado con un enfrentamiento dialéctico en el turno de ruegos y preguntas entre la concejal de Vox, Carolina Martínez, y Antonio García, número 4 de la candidatura de Izquierda Unida en las pasadas elecciones municipales, a propósito de la Ley de Memoria Histórica. Bueno, a mí solo me gustaría recordar que se ha podido incurrir en un posible delito, en la Ley 52 de 2007, la vulneración de las víctimas del franquismo, en los artículos 15, que son el de símbolos y monumentos públicos con la calle Cartagena, al reconocer su anterior nombre, y con el artículo número 4 de la declaración de derechos y reparación de las víctimas del franquismo. Solo eso, pues si puede postar en acta o... Vale, gracias. Sí, gracias. ¿Qué juez? ¿Dónde está? Por supuesto. Cuando hay personas que se dedican a esto, bueno, puedes consultar antes de ir a especial. Pero si llamaba así, no podemos recordar ese nombre así. Perdón. Ah, no, por supuesto no, pero a mí se me pararon. La pregunta era para mí... Sí, un momento, Antonio, eso iba dirigido a ella, pues podéis responder. No es ningún delito recordar cómo se llamaba una calle. No. Otra, no. Me he expresado mal, a lo mejor, claro. Sí. Lo habéis equiparado a otra calle, que era una víctima del franquismo. ¿O me equivoco? Sí. No, me equivoco, dímelo, porque va a costar en la nota. Yo creo que no deberíamos entrar en este debate aquí porque no procede. Yo creo que este debate no procede aquí, pero aquí no vamos a entrar a debatir una ley nacional con la que yo a lo mejor puedo no estar de acuerdo y tú sí puedes estar de acuerdo. Yo lo único que he hecho ha sido recordar cómo se llamaba una calle y luego he dicho que hay otra calle que se llama de otra manera. Pero yo me meto con la equiparación, yo creo que recordemos, se puede recordar, anteriormente a la acta leche se llamaba de otra persona, o sea que al final y al cabo se puede recordar, pero la equiparación a mí es lo que me ha molestado. Creo que no he cometido ninguna ilegalidad, si querés que la he cometido poderme denunciar. No, 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 yo he dicho que se ha podido, que yo no lo sé, porque ahora mismo tampoco Ah, se ha podido supuestamente, ¿no? He dicho se ha podido, además, que se ha podido y dicho se ha podido cometer. Bueno, pues me alegro que hayan medido tus palabras, porque cuando hagas una acusación o la hacen firme... Ah, bueno, pues la retiro si es una acusación, pero ya te digo, por favor... Sí, es que si es una acusación tiene consecuencias, entonces cuando estamos acusando a alguien de algo... Yo, por ejemplo, he estudiado personalmente y he hablado con personas que tienen ese testimonio y es muy duro que luego no digan que hay personas que vulneran esos derechos que tienen. Tú acabas de vulnerar un derecho nuestro cuando has tergiversado nuestras palabras mientras estábamos aquí, que has dicho que... Bueno, no voy a entrar, pero has dicho cosas que nosotros no hemos dicho aquí. Ah, yo he entendido, lo habéis comparado, perdón. No, no me refiero a eso, me refiero a otra cosa, que no has dicho públicamente en esta sala, pero sí en otros medios. Entonces, no creo que este sea el foro para discutir este tipo de cosas. Solo te digo que si tienes que hacerme alguna acusación que me hagas en firme. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias a todos por su asistencia y se la puedo cumplir a esta sesión plenaria. Gracias. 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 que está en el servicio de la República y que es cometida Sí lo ha dicho y está comunicado Está apuntado Pero ya me ha dicho el nombre de la República ¿No? En la República hubo tanto asesinos como en el Partido Ese señor, el alcalde de aquí, no fue Así que no lo comparen porque no Él sí mató mucha gente Mata leche mató mucha gente Mucha Gente que venía del camino Mi madre iba en ese camino Y mi padre Así que... Yo también tengo familiares que murieron Estamos locos que se hacen en la comunidad ¿Te gusta verlo? ¿Te quisieras relajar?